Un cálculo bloqueo, signos cadavéricos en su rigidez, tiene ocho horas aproximadamente de fallecida. ¿Con qué le dieron? Un arma blanca penetrante en el tórax anterior izquierdo que le lesionó el corazón. ¿Una zona? Un animal de la punta. Y una herida superficial que tiene en la espalda un rayón de cinco centímetros en la parte posterior del hombro derecho. ¿Hay un motor desangrado posiblemente? Una hemorragia masiva por la lesión cardíaca que él presenta. ¿A dónde la puñalas hay? En el tórax anterior izquierdo a cinco centímetros abajo de la mama izquierda. ¿Como ocho horas dice que tiene? Se ha fallecido, sí.